Hemos ingresado al tercer milenio y todavía nuestra ciencia no ha podido abarcar a satisfacción y tampoco explicar nuestros orígenes humanos, quedando de esos imprecisados tiempos, mitos y leyendas, muchas de ellas contenidas en el génesis de diferentes sagradas escrituras de diversas religiones. Lo otro por investigar y establecer son los denominados restos arqueológicos, que constituirían bien desperdigadas piezas importantes de este gran rompecabezas que es la historia humana. Historia que muchas veces concluye en misterios, inexplicaciones y soluciones de continuidad. En este respecto, tenemos mucho agrado en presentar las indescartables investigaciones científicas de Alfredo Gamarra Gallier, quien después de más de 60 años de investigación, a través de un coherente relato histórico, pletórico de sólidos y novedosos fundamentos, hacen posible establecer las geografías correspondientes de lo que fue denominado como la cuna de la humanidad, o los sagrados lugares del origen, en el actual hemisferio americano, en lo que hoy es denominado como Cusco, Perú. Etemenanqui es el nombre propio de lo que fue la Torre de Babel y que formaba unidad arquitectónica con Babilonia la Grande, la ciudad que tenía soberanía sobre todos los reyes de la tierra. Compruebe la abrumadora cantidad de evidencias de estos escenarios de la primera parte del Génesis y que fueron buscados en Armenia, Mesopotamia y el Asia Central, y que se encuentran en lo que impropiamente fue denominado el Nuevo Mundo, en lo que hoy se conoce como la ciudad del Cusco y el Parque Arqueológico de Sacsayhuaman. Conozca de la gran cantidad de ilustres personalidades que hicieron aportes desde los años 1500, y que hasta la época presente ofrecen, aunque sin saberlo, nuevos argumentos para esta sensacional afirmación. En los tres capítulos que comprende esta producción, usted podrá conocer la respuesta coherente a lo que hasta hoy eran incógnitas y misterios. Por primera vez podremos mostrar en detalle cuánto abarca lo que hoy es denominado el conjunto arqueológico de Sacsayhuaman y a qué amerita corresponder en su realidad histórica en lo expresado por la obra de sus artífices. Obra que trasunta en el tiempo de manera feliz debido a su materialidad pétrea, la cual, como sabemos, es la que mejor se conserva en el tiempo comparada con otro tipo de vestigios arqueológicos. Un viaje a través de la piedra nos revelará su importante contenido, valorado desde aspectos evidentes como la tecnología y el estilo, que ameritan la presencia de anteriores culturas superpuestas en el tiempo a la presencia de los incas. Recién se podrá responder a por qué lo externo de la piedra registra en su superficie la huella de manipulaciones diáfanas y secuenciales con la frescura moldeada de una piedra que alguna vez fue necesariamente blanda. ¿Qué tecnología se utilizó para que la piedra muestre evidencia de la vitrificación? Que, como sabemos, es la expresión de la presencia de altas temperaturas que derriten la natural granulosidad de la piedra, formando en su exterior una capa lisa y brillante, lo que descarta la tecnología de la larife, es decir, el uso del cincel y el combo para lograr estas expresiones en altos y bajos relieves de diseño y estilo moderno. Conozca la sabiduría contenida en los seques o monumentos ancestrales, erigidos en materiales permanentes que expresan de manera no escrita, es decir, a la manera de la geometría descriptiva, el mensaje universal de la cosmogonía de los tres mundos, y de la cual han quedado una diversidad de expresiones en variedades de materiales. En una visita a lugares arqueológicos de Cusco, que por primera vez aparecen para la televisión, usted será capacitado para reconocer el estilo, la tecnología y el sello característico de la cultura del origen, y de cómo ella está presente en los lugares más sagrados de otros continentes, caracterizando los santuarios máximos. Por ejemplo, en Egipto, en Geosher, custodiada por la pirámide mayor, por debajo de la línea de tierra, en lo que se denomina la cámara subterránea, hagamos paralelo entre las características principales de la cámara subterránea y las expresiones líticas de la cultura hanambacha, o cultura madre de todas las culturas, la más antigua, porque por eso subyace debajo de todas, como cultura del origen. Analicemos el conjunto lítico, por las partes, de la que está compuesto. Es un doble altar, no obstante unitario porque emerge en ambos lados, del mismo piso petre, además de estar conectado, en su parte posterior. Los mismos elementos, de esta muestra lítica del más antiguo Egipto, los encontramos en lo que llamamos Etemenanqui. Parangonemos este detalle de la parte superior del altar, semejante a un brazo, y comparemos con el mismo detalle existente en Etemenanqui, en otro altar equivalente. Repitamos el ejemplo, con este detalle escalonado de tres fases, de la cámara subterránea, y por ejemplo, estos otros existentes en nuestros lugares, motivo de análisis. Existen también detalles, de esta misma cultura, plasmados en el techo, a manera de ángulos rectos, impresos en la piedra, con expresión de cuña. Es la misma cultura que en este medio geográfico, hizo estos diseños, con incluso, estas variedades, de planos y niveles. Junto a nosotros, disfruten precisar, la historia a mejor. Etemenanqui, una contribución en favor de la demostración científica, de la veracidad histórica, de las sagradas escrituras. Muy pronto, en todas las pantallas.